muy buena gente como andan bueno en este vídeo les quiero mostrar una herramienta de bastante utilidad que es un cargador arrancador si para autos motos y tiene otras utilidades como acá dice carga y arranca baterías de auto hasta 3.500 centímetros cúbicos de auto lo probé y anduvo bien es un auto 1500 y dado que lo pudo hacer arrancar después se también carga computadoras celulares tablet etcétera eso es porque tiene diferentes puntas si en este caso representar acá el arrancador un cargador arrancador pero no carga batería de auto ni de moto no sirve para cargar baterías ni de auto ni de moto cargador se refiere al que viene con estas puntas y se pueden cargar o como decía celulares tablet y no tenemos las diferentes puntas para las notebook y tenemos bueno esto para cargarlo ir cargando luego en el auto se va conduciendo y las puntas para hacer arrancar la moto o el auto acá tenemos a qué voltaje lo queremos poner 12 volt 16 volt o 19 volt la carga de la batería que va teniendo la salida usb 5 volt para cargar celulares y demás y si lo querés colocar mediante estas puntas lo colocas al usb y cualquier salida esta puede cargar celulares y tablet y la entrada para para cargar así que es con el cargador que trae el encendido y el apagado del equipo en el caso para autos y motos tiene acá la tapita donde entra de una sola forma porque uno es semi cuadrado y otro redondo enchufamos las puntas positivo y negativo de la batería encendemos el equipo lo cargamos en 12 volt y ahí le damos arranque si vamos a probarlo vamos a hacer una prueba en este caso con una moto así probamos el equipo bien como dijimos vamos a conectar las puntas del cargador arrancador en este caso va a cumplir la función del arrancador de esta moto vamos a colocar el negativo y el positivo del arrancador a lo que es la moto y luego encendemos el equipo se va a cargar en qué estado está la batería y qué voltaje vamos a poner nosotros lo vamos a poner en 12 volt en caso de querer cambiarlo apretamos de nuevo el encendido perdón primero lo prendemos acá del switch y ahora sí una vez que está prendido con esto vamos a ponerle en 12 volt ahí está carga completa del arrancador colocado en 12 volt ahora sí venimos a la moto le ponemos en neutro ahí prende la luz de neutro y probamos a darle arranque y ahí te ayuda a cargar la moto con eso te da la posibilidad de si te quedas parado en algún lado sin batería o con algún inconveniente de esta forma llevándolo siempre encima vas a poder continuar el viaje así que bueno les quería presentar este cargador arrancador que es muy muy útil espero que les sirva si lo ven comprenlo que es bastante bastante bueno un saludo para todos no 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 Gracias.